Han llegado y bueno, pues también vamos a tener la oportunidad de comentarlos porque de... bueno, pues vamos a vivir con ellos esos últimos metros finales antes de recogerse en la parroquia del Corpus Christi. Recuerden que la banda de cornetas y tambores, alcalde Zoilo Ruiz Mateo, derrota, pone el sonido, las marchas de este Sábado de Pasión. ¡Ajá! 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 ¡Ardean los impredisos! ¡Mira! 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 ¡Mira para la playa acá! Gracias. 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 Imágenes del interior de esa iglesia del Corpus Christi, esperando pues el barrio de Picadueñas que volviera esa agrupación parroquial que ha vivido, como decimos, esos últimos momentos, esas últimas chicotas, cansados pero con la ilusión de haber realizado todo el recorrido y lo más importante, sin tener que haber hecho mención al tiempo. Seguimos escuchando a la banda de cornetas y tambores, Ruth de Ruth Mateos, derrota. Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos viendo imágenes de la recogida de la agrupación parroquial de La Misión. Son esos últimos momentos a las puertas de esta parroquia cuando suena ese llamador. De las últimas veces que quizás Manuel Monge, el capataz, llame a los suyos en esta estación de Meritense que han realizado en este sábado de pasión de este año 2014. Son los momentos de la despedida, de decir adiós hasta el año que viene. Y bueno, pues esto siempre es motivo de, por un lado, de alegría de haber realizado la estación de penitencia, pero por otro los costaleros, como se pueden imaginar, como que les cuesta ya meter ese paso para acabar con dicha estación. Son. 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 ¡Gracias! 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 No tiene porque... ¿Qué, decir? Gracias. 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 Gracias.